Muy buenas noches, marcianos. ¿Cómo están? Bien, excelente, excelente que estén bien. Me alegro, en serio, me alegro mucho que estén muy bien. Bueno, esta noche vamos a hacer otra video reacción. ¿Otra vez? Vamos a hacer otra video reacción, pero esta vez es que el video que les voy a mostrar, un video que según los que me lo dijeron, da muchísima risa, es que da muchísima risa. Yo no lo he comprobado, pero pues, nada, se pierde. Entonces me dijeron, mira, mira este video, te vas a destornillar de la risa. Entonces yo dije, bueno, sería bueno para el canal grabarlo, ¿o no? Entonces, pues nada, aquí lo tengo, lo voy a reproducir desde el reproductor, porque desde el internet se me laguea, o sea, se me... los fotogramas se me bajan mucho. Entonces pues los voy a reproducir desde el reproductor. ¿De qué se trata? Es de las grandes gemas, de las grandes películas con las que crecimos todos. Dígame quién no vio las cenicientas. Sí, las cenicientas la modificaron, le hicieron una parodia. Uno creería que no se podía, que no, eso no era concebible. Entonces hacen una parodia de la cenicienta, de esas películas que uno vio desde chiquito. Y un saludo para este muchacho, o estos muchachos, no sé. No los conozco, pero pues ya los voy a conocer. Vamos a ver qué tal más en las cosas. Entonces, pues nada, esa fue la recomendación. Me dijeron que lo viera, que está súper chistoso. Entonces, a... ¡Acción! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena intro! ¡Joder! Es la historia de una pequeña niña huárpana. Sí, es una historia muy triste de una niña huárpana. Los padres desaparecieron, se chingaron a la verga, solamente le dejaron un pinche caballo. Y también la dejaron en la casa de espía, o su padraza, no sé qué pedo es eso. La cosa es que es una familia muy extraña. Está conformada por esta pinche fea que es una puta, y la otra es una pinche fea drogadita. Y la mamá que... Está buena. ¡Vamos a ver si me quedó! ¡Vamos! ¡No te fijas de esta huevo, huevo! ¡Verdita! ¡Párate, pinche, señorías! ¡Párate, pinche, señorías! ¡Por qué, déjese chingar! ¡Párate, pinche, señorías! ¡Para ir a probar! ¡Qué puta! ¡Nada! ¡Ay, puta! ¡Vamos a tomar por culo, pinche espadino! ¡Nos voy a agarrar solito si vete de un tancoño! A ver, niños, si no tiene ropita, voy a empezar a tejer ropita. ¡Voy a... ¡A mí! ¡¿Qué me ves, ayó! ¡¿Qué me ves, ayó? ¡Pínchase en mi siena perversidad! ¡Nos vas a os van a desnudar para verlo, ¿deja yo, chón? ¡Ay, estaba cagando! ¡Ay, pero ya vine más atrás! ¿Para qué me llamas? Porque no hay Wi-Fi. Te hice Wi-Fi y has no descargado las canciones de metal. Te voy a arreglar el estupido porque quiero ver mis novelas. ¿Novelas o el porno? Siga tu madre. Pero tú eres mi madre. ¿Uricla adoptada? ¿Adoptada de tu pocha? ¿Qué? ¿Ya llegó el Wi-Fi? ¿Así? ¿Cómo sabes? Te borrico, mami. Me cago en todas las dudas. ¿Estás tan complejo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dijo el marifazón? ¿No viviendo porno gay en internet? ¿Y cómo es que se llamaba la página esa? Esto es demasiado para mí. Primero me goploa. Luego el video. Y me aplauden las lecturas en YouTube. Y cuando el califaz se retiró. Ya no puede darme sal. Al lado me decía no, bueno. ¿Qué? Correo. Es el homeo. A ver, si ya vamos a lo practicamos. Uno, dos, cinco. ¡Patratra! 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 ¿No quieres? ¡Ay, es que llegó una carta! ¿Dices para mi necesidad? ¡No! ¡No! ¿Qué hizo él? ¿No te invitan los 15 años de su hijo? ¡15 años a un hombre! ¿No te será hombre? ¿Habrá un concurso de baile? ¿Qué tal? ¿Se casará con el príncipe? ¡Ay, me encantan los baileas de reggaeton! ¿Valledas? ¿Qué madre? ¿Qué abraza? ¿Qué hizo la pastor? ¿Qué rupiste mi tigre? No, pero que le han hecho la cenicienta, por favor ¿La canción? No, pero que le han hecho alcohol de que era que te hablaba muy bueno de que quería comer algo así Pero que ahora te digo que, ah, espérame, tengo garras de ser guapo Tengo una varita mágica solo para mí No quiero saber dónde la me dijeron y dime que sí Ojos de Diego afuera de beca, así de ver, eso no es así Pero con un toque de photoshop queda lindo para el club Pasaste una tela de la nevera, pero corriendo para mí Ya no puedo decir roserías porque no es natural ¡Youtube! Todo lo que pregunto, ¿cómo va a ser Hedú? ¿Cuál bananero me sirve lluvia y qué amor me puso tú? ¡Incluso yo! ¡A ver qué pasa en la siguiente zorra! ¡Ay, asquito! ¡Ay, asquito! ¡Ay, asquito! ¡Cuidado perra que ese es el niño! ¡Ah, asquito! ¡Para que te se me reanrupliado! ¡Corra! Esta pendeja pensando en los tacos, por favor Uy amigo Si el video te gustó, dale click a me gusta y compártelo con tus amigos y por favor no le dejes animar a los tracos Ay Dios no, bueno síguenos en Facebook y hasta la próxima Si quieres usarnos una pendiente al Facebook mío o mi Facebook cuando suba un previo en tu p*** Fernando Haya, ¿sabes? Ay no muchachos ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Por favor Sin palabras Me dijeron que era muy chistoso pero nunca creí que fuera Lloré de la risa y todo Bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a hacer aquí el recorrido rápido por todas las partes que me gustaron Se la tiraron bien Hay que decir que se tiraron bien O sea, si vas a dañar algo, dañalo bien Dañaron un clásico pero... Joder, lo mejoraron Digno de Disney Entonces vamos a hacer un recorrido, un recordero, un recordero, un recordero Un recorrido rápido por las partes que me gustaron Y... vamos allá Vamos a seleccionar las partes que más me gustaron Hay mucho material para trabajar Es que... es... 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 que hace ese... ese gustico Ese... ese... si me entienden Ese... es parte del puro Es... es calidad, no sé... Cómo no pude ver esto antes Entonces... vamos allá Primeramente... la intro Es que la intro es... es espectacular Seeing not movement Es espectacular Ah... Es buenísima Es... es... es Es... 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 esa esa energía Que uno necesita para hacer videos Es... eso es Ve... ha... ¡Les mando UN MUA! UN PICO UN MUA! UN NO.ietro pico N tu mando un mu Dietro de Violeta Y eso de lo menos les caiga El cagarro del caballo, ¿no? El cagarro ahí Excelente Y alguien que me diga qué carajos dice acá Es la historia de una pequeña niña huárfana Así es, una historia muy triste de una niña huárfana Los padres que se murieron, se llenaron a la gana Solamente en el cagarro del caballo Un pinche caballo A mí la dejaron en la casa de espía O su padrata, no sé qué pedo es eso La cosa es que No sé qué pedo es El acento Yo digo que el acento es lo que le da El humor a este video Es un acento México, de México Yo no sé Me suena a mexicano Pero tío, que lo ha hecho súper bien O sea Transmite ese humor Con la voz Bueno La cosa es que es una familia muy extraña Está conformado por esta pinche fea Que es una Una piloto Que es una puta Una pinche fea drogadita Y la mamá que Está buena Este tipo está torcido, tío ¿Qué? Está buena Está buena Miren la cara de esta vieja Díganme si está buena Dejen de chingar ¿Rancheros los pájaros? ¡Ey! ¡Ey! ¡Puta! ¿Cómo no? Tomar por culo Pinte El pájaro Respóndeme eso ¿No es lo que dices O piensas O es un parecido A la realidad Lo que dices tú Cuando te despiertan O te levantan? Tomar por culo Pinte Sancocho de pájaro A ver niños, quien no tiene ropita Voy a empezar a tejer ropita Joder tío El pedacito Van a ver las caras más traumáticas Pero que más risa me ha dado Antes de esta parodia Fue la más traumática de mi existencia Pero después de ver esta parodia Es que siempre me voy a acordar de esta risa No pasaos mal a desnudar para ver los desayos Jajajajaj Jajajaj Jajajajaj Es que te lo juro Esta mirada, esta risa Antes de ver esta parodia me daba miedo Me daba porque era Imagínate tú andando por la calle Que esta persona se te salga con esta risa Por favor Daría pavor Es que lo voy a repetir una vez más Porque es que es Calidad, es calidad Pinta cenicienta pervertida No pasaos mal a desnudar para ver los desayos Jajajaj Ay, estaba cagando Ay, pero ya vine más atrás Pero para qué me llamas Porque no hay wifi ¿Se dice? No hay wifi Wi-Fi Ya no descargamos las canciones de Metallica Jajajajaj Hay que aclarar que Esta cenicienta No, no, la otra no La otra ya pasó a la historia Esta cenicienta es metalera, ¿no? De gusta metálica Porque no hay wifi Porque está descargando Wi-Fi Ya no descargamos las canciones de Metallica Porque está descargando las canciones de Metallica Importantísimo En teoría Aquí vamos a ver La transformación O sea, el cambio de pensamiento Que tenemos del príncipe De un príncipe así Machote A un príncipe que definitivamente es un marica ¿Sí? Es un marica Literalmente lo puedo decir O sea Aquí vamos a ver unas pistas Vamos a ver si las identifican Yo les estaré ayudando Al demonio Vamos a... A ver, ¿qué pasó? Vamos al tema Ok, me dijo el marifazón El propio padre lo dice El hijo es maripazón El hijo es maripazón Primera señal De alerta Segunda Señal De alerta Se la pasa viendo porno gay Si a mí un tío me viene y me dice Yo veo porno gay Pero No soy gay ¿Qué me estás contando? No te voy a creer Aún no viviendo porno gay ¿Cómo es que se llamaba la página esa? Es demasiado Primero mega upload Primero mega upload Un minuto de silencio Por mega upload Luego La censura en YouTube Están a la vanguardia Con las últimas noticias Ya no se puede decir Ya no se puede decir Nada de eso Porque Si escuchan el típico Porque Ya no se puede Ya no se puede La censura de YouTube ¿Qué pasa YouTube con la censura? Un mensaje para los compañeros de YouTube Vean Los llevo en mi corazón Pero por favor Quiten esas Esas Esos términos Por favor Esos términos Son 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 absurdos Pero no quiero amargar el video Seguimos Ah por cierto Esta actriz Esta actriz Los sucios saben Los sucios saben Yo sé que saben ¿Por qué saben? Porque Porque yo también soy sucio Mía Califa Una hermosa mujer Desde acá Saludos Oye Si tienes tiempo De grabar algo Pues me Me llamas No me pegas un timbrado Ahí está mi canal Me contactas por ahí Yo eres Una belleza de mujer Un beso Para ella también Aquí Donde 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 Wow Mmm Yeah ¿Qué? Primera Tercera Ley O sea Tercera A ver ¿Cómo lo digo? Alarma Alarma De que el príncipe Es muy mariposón Una fiesta De crece Para un hombre Yo no estoy En contra de eso Pero Pero qué raro Sería Porque se supone Que la tradición Dice Que cuando una mujer Pasa De niña A mujer Pasa por la transición Esta transición De la fiesta De los 15 años Pero eso es solo Para las niñas Ella me Confirma Mira Mira Pero ella Me confirma Lo que yo les estoy diciendo ¿15 años de tu hijo? ¿15 años a un hombre? ¿15 años para un hombre? ¿15 años para un hombre? O pues para el príncipe Madrita que hay acá Tu hijo que sea Yo soy un hombre ¿Dónde será hombre? Y una revelación Mira Yo siempre supe Desde que vi Desde que vi La sinicinita Yo siempre me puse a analizar Esta vieja Es muy fea Para ser mujer Pero es muy fea Es que es fea O sea Yo digo Hay mujeres feas Hay mujeres muy feas Y está esta vieja Y ella Y ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Toda la mente se me aclara Del por qué Es tan fea Es que es fea Fea la condenada Esta cara Esta Esta cara Siempre me ha dañado Me rayó la cabeza Que miedo Dentro de poco Haré un top Con las peores miradas Y yo creo que Esta está En concurso Porque es de Ponmelo en el comentario ¿Esto no te traumó? Esta mirada Esta mirada Penetrante Esta mirada Que Por favor Es que Te entra todo Es una mirada Que da muy Mal Rollo En serio que sí Por favor Disney Por favor ¿Qué estabas haciendo Con nuestra infancia Disney? ¿Y esta pendeja Pensando en los taquitos? A ella lo que le gusta Son los taquitos El príncipe Vale huevo Sí Directamente Ya lo digo El príncipe Vale un huevo Para ella El hada madrina Que es Una belleza Este es un momento épico Y quiero que Se acuerden De la canción De Cenicienta En este En esta Parte Porque yo creo que Es la canción Que más nos marcó Acuérdense por favor Mente Espíritu Acuérdense De esa canción Si ustedes la cantaron Ustedes la cantaron Cuando eran chinitos Cuando eran más pequeños Ustedes la cantaron Acuérdense Que todos esos recuerdos Vengan a su mente ¿Listo? Ahora les voy a dañar La infancia Esta idiota Sigue pensando En los paquetes ¿Qué carajo Hace Los que saben De Dragon Ball Z También entienden Krillin Krillin Y Boo ¿En qué momento Cenicienta Se convirtió En un Corto clásico De Disney A un A una A una serie De capítulos De Akira Toriyama Un saludo para él Donde quiera que estén Akira Toriyama Llamado Dragon Ball Z Por favor Y además Alcohólica El Hada Madre ¿Qué relación Tiene hacer popó Con una varita Y la cara De la Hada Madrina Esta cara Da miedo Esta cara Entra en el top Tengo ganas De hacer popó Pero La varita ¿Qué tiene que ver ahí? Esto les va a dañar También la infancia O sea Cierren sus ojos E imaginen A la Hada Madrina Teniendo esta Varita mágica Haciendo lo que Todos pensamos Todos los sucios Los niños No Los niños Ellos no Todavía no Y por favor No digan nada Por favor No digan nada Queremos que los niños Nazcan Diojezcan Bien Con la mente Con la mente sanita Hasta que llega el momento En que la mente Se les daña No querrás saber Dónde la metí No querrás saber Dónde la metí Eso ya Acabó con tu imaginación Y estoy seguro Que ya sabes Para qué es la varita Mágica Y por qué es Mágica Y por qué Es mágica Solo para Mí No querrás saber Dónde la metí Dime Dime Que sí Ya no puedo Decir Fraterias Porque no Es plural Youtube 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 Por favor Youtube Quita esos Terminos Por favor H-Dub No lo conozco Bananero Luis Jefe Pero Juniker Acabo de conocerlo Y Juniker Eres un Es que eres un crack En serio Y lanzó una amenaza directa A los nuevos Youtubers Incluso Tú Sí Tú Que estás pensando En ser Youtuber ¿Yo? Sí Tú Que estás pensando En ser Youtuber ¿Yo? Sí Tú 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 Asqueroso Tú Ya no puedes decir eso Ya no puedes decir asqueroso Ya no puedes decir Mejor dicho Una gran cantidad De repertorio de palabras Porque Youtube No censura Ojo 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 La voz del príncipe Pónganle atención A la voz del príncipe A ver que pase La siguiente zorra ¿Qué le pasa a las princesas De esta De este Disney Por favor Son unas locas Están allá Volando Como Así Como Como Mulas Descarriadas Por la vida ¿Qué proposición Le están haciendo al príncipe? Ya no te dirás Que este es un niño Sáquate 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 Esta parte Es importantísima Que la tengan en cuenta Porque la vieja Está reperdida O sea Se supone que es un baile Para celebrar Los 15 años Del princeso Vamos a decirle De ahora en adelante Princeso Los 15 años Del princeso Pero ella va por Por razones Oscuras ¿Dónde están los taquitos? Los taquitos Ay, con permiso Ay, ay Debo confesarte Que solo te llame Porque tengo una dulce También ¿Dónde están los tacos Ata? Es que reitero Lo que digo Ella está pensando En sus tacos 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 ¿Dónde están mis tacos 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 ¿Dónde compraste Este vestido Lino Se ve precioso Quinta señal De que el príncipe Es un princeso Pregunta por el vestido De cenicmienta Y que ¿Dónde lo compró? Querida chicas Del canal Y su amigo El C.S. Ese que usted Que Pues Que tienes Una atracción Hacia él Y ese Muchacho Te dice Que ¿Dónde compraste Esa ropa Tan bonita? Huye Huye Por lo que más quieras Huye Es Gay Es Gay Te lo aseguro No vas a tener ninguna oportunidad Es Gay O Está conectado con su lado femenino Lo cual es lo mismo Se ve precioso Se ve precioso Y acá se terminan Créditos finales Excelente Uniker Bravo Ayúdenme Ayúdenme Por favor Aplaudan El muchacho Muy 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 Bien Excelente Forma De editar Los videos Mejor dicho Mira Es que no me alcanzan Los dedos Para darte Mis felicitaciones Desde acá Te saludo Y te digo Sigue así Qué bacano Y nada Excelente Excelente Aquí abajo en la descripción del video Les voy a dejar el link Del perfil del muchacho Y además El link del video Para que se rían Para que vean Sin edición Sin esta cara tan hermosa Tan bella Este perfil Tan hermoso Entonces Lo Pues para que lo vean Sin edición Sin mí Sin mí Y nada Muchachos Respóndeme en los comentarios Aquí abajo Y aquí Aquí ¿Qué película te marcó en la infancia? ¿Cuál fue la película que tú dijiste De Disney? No Ojo De Disney No me vayan a meter otras Que no Nada que ver ¿Qué película de Disney Tú recuerdas más? ¿Cuál fue la primera? Si te acuerdas ¿Cuál fue la primera película de Disney? ¿Cuál fue la primera que te marcó? ¿Cuál te marcó? A mí A mí Personalmente La primera que vi Fue Alicia en el País de las Maravillas Pero la que me marcó Fue el Rey León Cuando murió Mufasa Mufasa Listo muchachos Entonces Dejenme aquí abajo En los comentarios Su respuesta Dale Dale like al video Suscríbete Es completamente gratis No te cuesta nada Y Vas a estar pendiente Cuando salgan Videos míos Queridos marcianos Que tengan una feliz noche Me despido Adiós Adiós Having funcione Dejenme aquí Cuesta nada ¿Tú Options